Heidegger toma esto de más, el tema de los fictichismos de mercancía porque el ser, en vez de mostrarse con el ente, ¿se acuerdan que habíamos analizado la frase de Anicena? que el ente lo que hace es mostrar al ser bueno, lo que dice Heidegger es que todos los entes, en vez de mostrar al ser, lo que hacen es ocultar al ser ¿quienes son los que no estuvieron? lo que explicamos, de Anicena vos tampoco lo explicamos Anicena, pero si te lo explique cuando hablamos de lo inversamente improporcional, extensión y comprensión, ¿verdad? bueno entonces, es como que decíamos, para los que no estuvieron, que los conceptos tienen la propiedad de la extensión y de la comprensión el concepto cuando tiene mayor extensión, tiene menor comprensión el ente, como es el concepto de noción de mayor extensión, es el concepto de menor comprensión entonces, el texto de Anicena, en el principio de la metafísica dice aquella noción en la cual se resuelven todas las nociones, y la primera noción que descubre la inteligencia es la noción de ente la modernidad entiende que el ente se disuelve, que la noción de ente se disuelve cuando llegamos a comprender ¿por qué? porque al ser, en la mayor extensión, cuando nosotros llegamos a comprender no tiene asidero, la noción de ente, ¿si? bien, entonces, ahí es donde Heidegger cae en la trampa metafísica Heidegger dice, cuando nosotros vamos al ente, perdemos al ser perdemos al ser y en una parte, el parágrafo ¿quién quiere hacer el parágrafo? ¿quién quiere hacer el parágrafo? ¿quién quiere hacer el parágrafo? bueno, acá es, la iba, el próximo está con ser, está con ser gracias, consejala parágrafo 27, el sexto y el 1 Si alguno quiere ser y tiempo para ir leyendo, me lo llamo. Entonces Heidegger está dentro de esta niña que piensa que la noción de este lo que hace es dibujar, disolver, licuar la noción de ser. Entonces nosotros, dice Heidegger, si queremos ir al ente a través de cualquier, al ser, a través de cualquier ente, en realidad nos perdemos. Nos perdemos porque el ente oculta al ser. Ahora dice, hay un ente que preguntándose por el ser, está vaciándose de su ser todo el tiempo, que navega en la nada, dijimos que el ser viene de la nada y está tensionado en la nada, entonces la única solución para una analítica del ser fuera de los entes es analizar al único ente capaz de realizar las preguntas del ser, que es el DASAE. Recuerda decir el hombre, porque DASAE tiene una carga epistemológica y nociológica fuerte, ¿no? Recuerda cuando vimos Sartre, que Sartre, al tomar a Husser, y Heidegger, al ser también discípulo de Husser, entiende la relación de conciencia y mundo como una relación de mutua influencia, digamos. No hay conciencia de sí, sino a través de la conciencia del mundo. Y ahí hay toda una carga política también, ¿no? O sea, el ser ahí es cada mundo, porque el mundo habita en él como proyecto, como posibilidad, y él, en la medida en que desarrolla ciertas posibilidades, tiene una relación de compromiso con el mundo que se abre como proyecto. Es eso que diría, por ahí le damos, yo no leía Heidegger, lo tengo ahí, en algunos momentos será, ¿no? Pero el esquema sartreano, fenomenológico, a diferencia, creo, explícamelo, ¿no? El esquema del ser, del tiempo, Heideggeriano, por la materialidad. Si bien hay una metafísica, quizás una metafísica, en la noción de conciencia, de yo, que se parece mucho a Descartes, que tiene mucha influencia, sartén de Descartes. Hay una materialidad en tanto tiempo, para sartre también es muy importante el tiempo. El concepto de nada se vacía en tanto proyecto. El proyecto se manifiesta en un tiempo, y el sujeto, el hombre, en relación que tiene conciencia de su proyecto, tiene interacción en el mundo y le da sentido temporal y vacía de nada con ese proyecto. Una vez que termina el proyecto, una vez que concluye determinado proyecto, se cierra en tanto totalidad y vuelve a entrar en esa nada. Hay un esquema temporal que no sé si será el mismo en Heidegger. No sé si será, parece una deriva muy parecida a la que propone acá en Heidegger. Lo que pasa es que mientras Ser Tiempo analiza la existencia en relación con el Ser, el Ser y la Nada analiza la existencia en relación con la Esencia. Es decir, lo que hace Sartre es analizar cómo es que se da el juego entre esencia y existencia. Es decir, si el Ser para sí o el Ser en sí viene dado como algo esencialmente acabado, o si él a través de su libertad, siendo un en sí a través de su pasado, puede construirse en un para sí a través de la responsabilidad. Hay algo que es muy bien claro. La distinción del en sí y el para sí, el Sartre, solamente tiene capacidad de modificación, conformativa, de transformación. El hombre es el único para sí. Es el hombre. Es el único que tiene conciencia. Es decir, la noción de esa distinción del en sí y del para sí es sólo válida. Por eso digo, solamente el para sí es del hombre. Claro, sí, sí. ¿Cómo es lo que vos proponés? Sí, sí. Bueno, en ese sentido, la herencia de Heidegger es notoria porque el único capaz de preguntar por el Ser es el Ser ahí. Es el hombre. Entonces sería más o menos el mismo esquema. Y es un esquema antropológico. Sartre trata de hacer el Ser y dar un análisis de la esencia del hombre y de la existencia del hombre como antropológica, digamos. O sea, que el Ser, la metafísica de Sartre, digamos, es antropológica y la metafísica de Heidegger también lo es. La de Ser y bien, porque luego Heidegger va renegar de esto, ¿no? Va a decir que en realidad lo fundante del Ser no es el hombre sino el lenguaje. El lenguaje es la morada del Ser y el hombre es el que lo conduce, el que lo pastorea, digamos. Ahora, Heidegger, por supuesto, en el discurso del rectorado, analiza, digamos, esto que en Descartes surge como una distinción. Parágrafo 19, desde el tiempo, la definición del mundo como res extensio. ¿Qué te puso? Es Descartes. Perdón, Descartes. Descartes. Lo que dice Descartes es que en el mundo, en el universo, hay dos tipos de órdenes preliminares. Una que es la res cogitans, que es la cosa pensante, que es el universo cognitivo, y otra es la res extensa, que son las cosas que están afuera de nuestro pensamiento. De hecho, en Descartes, nuestro cuerpo es res extensa. Nosotros, propiamente, somos cogitans, somos puro pensamiento, dice Descartes. Entonces, tenemos dos órdenes. ¿Qué va a decir Heidegger? Vamos a leer, el otro día se me hacía una crítica, yo me apego mucho a los textos, es una crítica que me alaba mucho, ¿no? Descartes distingue el ego expósito de la res corpórica, de la res extensa, ¿no? Es como que el mundo del espíritu, el mundo de la materia, para hacer una reducción. Esta distinción determina la ontología posterior de la naturaleza y el espíritu. ¿Se acuerdan? Hay un mundo de las cosas, de la naturaleza, y hay un mundo del espíritu. Ahora, ¿dónde se centran las ciencias humanas y propiamente el hombre para Descartes? ¿En el espíritu o en la materia, en la naturaleza? En el espíritu, ¿bien? Esa es la gran crítica que le hace Heidegger. ¿Por qué? Porque Descartes, cuando hace eso, olvida al ser total y se dedica simplemente al mundo del espíritu, de la cogitativa, de lo ideal. Y hay que lo fundar en la filosofía de Descartes, luego de Kant, luego de Pfister, ¿no? Bueno, contemporáneo de Berger, Hegel, Schelling, ¿no? Es decir, las filosofías que se centran en el mundo del pensamiento y de la construcción de las ideas dentro del sujeto, y no trascienden la subjetividad del sujeto, es como que son inmanentistas, ¿sí? Heidegger ve que hay algún problema, porque eso instala al hombre dentro de la dimensión de la cultura y saca al hombre de la dimensión de la naturaleza. Heidegger era campesino, él había nacido en la selva negra, en la magia, siempre vivió ahí, solamente cuando fue rector de la Universidad de Berlin, y luego de la Universidad de Friburgo, en medio del proceso del nazismo, fue que Heidegger dejó de vivir en la selva negra, pero incluso después del ostracismo, después de la caída del nazismo, vuelve a la selva negra, y lo que hace Heidegger en el discurso de rectorado es decir, hay dos polos, que es lo que desarrollaba Sergio, hay dos polos políticos e ideológicos que tienen una filosofía determinada, y las dos son materialistas. Si tenés el capitalismo, Heidegger le llama el tecnocapitalismo, que lo que hace es reducir el ser a los entes, a las cosas. El hombre se ha olvidado del ser y se ha dedicado a la conquista de los entes. En términos metafísicos, el hombre se ha olvidado de lo ontológico y se ha dedicado a lo hóndico. ¿Bien? O sea, la política es una expresión de la metafísica, digamos. Ahora, ¿cómo es que el hombre se olvida de lo ontológico y se dedica a lo óntico? A través del capitalismo. El capitalismo cartesiano. Porque el capitalismo cartesiano lo que hace es decir, el hombre es pura espiritualidad, pura cualitativa, la naturaleza es totalmente secundaria para la identidad, para la construcción del ser, del ser ahí, del ser humano. Bien. El decano de Ciceraí, ¿no se puede? Ahora, la vinculación del hombre con la naturaleza en Heidegger es fundamental, ¿no? De hecho hay una anécdota que cuenta Feynman de cómo se le ofrece el discurso del rectorado de la Universidad de Timburgo a Heidegger. Heidegger viaja a la selva negra... Se le ofrece el rectorado. El rectorado. El rectorado se le ofrece. Yo qué digo. El discurso se le ofrece. Se le ofrece el rectorado de la Universidad de Timburgo. Y Heidegger viaja a la selva negra a encontrarse con un campesino, que era un vecino de ahí de la selva negra, y le dice que estábamos fumando pipa, como campesino, así, como aquí, ¿está? ¿Qué fumamos? ¡Ah, bueno! ¡Llegamos! Bueno, bueno. Esto nos hemos quitado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y Heidegger lo mira, el campesino le dice no. Heidegger no dice una palabra, se va y rechaza el ofrecimiento. En la Universidad de Berlin, pensé cuando Heidegger le dice que no va a ser rector de la Universidad de Berlin. Cuando aceptan las SA, le ofrecen a Heidegger ser rector de la Universidad de Timurgo, Heidegger acepta y da un discurso. En ese discurso dice, tenemos a la masificación soviética que interpreta al hombre solo desde la materialidad. Recuerden que el materialismo, el soviético, marxista, interpreta al hombre solo desde la materialidad. Por eso es materialismo. Es decir, que no define al hombre también desde la espiritualidad. Ese es el más codoso, el marxismo, digamos. Ese es el marxismo. Por todos salió otro marxismo, los tercer mundistas, todas las teologías de la liberación. Forman parte del marxismo, pero no del marxismo duro, digamos. En la Unión Soviética estaba este tipo de antropología, digamos así, reduccionista, interpretaba al hombre solo desde la materialidad. Monico, materialista. Entonces, dice Heidegger, entre la masificación soviética y la cosificación capitalista, nosotros somos la única salida del occidente, dice Heidegger. Nosotros, el Partido Nacional Socialista. Nosotros, España, a cargo del Partido Nacional Socialista. Entonces, bueno, termina el discurso, hacen el saludo, obviamente, todo. Y dice una frase, dice, todo lo grande está en medio de la tempestad. Que es un poco un juego crítico, que les encanta hacer a los heideggerianos, de hacer lecturas del lenguaje, que no quiso decir eso, que no quiso decir otra cosa. La palabra Sturm, que significa tormenta, pero también significa tropas de asalto. Todo lo grande está en medio de las tropas de asalto. Que es una frase de Platón, todo lo medio está en medio de la tempestad. Que lo leí publicar a también Heidegger, como leí a su una interpretación a su favor. Imagínate. Y no era asaloso que diga Sturm. No, obviamente, menos Heidegger. Yo siempre quedé pensando, digamos, la crítica de Heidegger al tecnocapitalismo, que después retoma a Franco y los marxistas. Qué contradicción, porque en el periodo de 1914-1940, en el periodo de entreguerras, justamente es el nazismo el que más ciencia provoca, más ciencia produce, quiero decir, a favor de la destrucción. Él hace una crítica de la racionalidad planteándose justamente como... Hay fotos de Heidegger también, proveniendo con las SS. Claro. Así era, tropas de asalto a las maduras. Es bien claro, digamos, que tiene una posición política. Este... Pero una contradicción, de facto, y podríamos hacer una crítica... Es un género, ¿no? Es un... Pero yo, políticamente... Digamos... ¿Qué sensación? Es un género, cómo vede para la rotación. Sí, sí. Es la distinción fundamental es lo que fascinaba a Heidegger y lo traeva al nazismo, es lo que toda la ideología mágica y teológica que tuvo el nazismo creó como que estuvo ideología, es todo un arte... En un siglo de nacionalidad tecnográfica occidental, la América Americana y la Unión Soviética es antimaterialista en muchos sentidos. También en los discursos hablan más de poder. El discurso es siempre que el pueblo tiene que comandar sobre la economía. El discurso del nazismo es esto. Y bueno, además, el tema que hay de que está totalmente desesperado, sin esperanza, y escribe, bueno, solo Dios nos puede salvar. No, no sé cómo se hace la producción. Y eso es como una frase que escribe, solo un Dios nos puede salvar. Ah, porque bueno, después que hace la técnica, que es como una ideología dominante que todo lo toma, la realidad de todo el mundo. Por esto hay que recordar también la historia de Alemania, que saliendo de la Primera Guerra Mundial fue más aclara, más económicamente. Entonces, con una deuda que tenía, de terror que no podía pagar el pueblo alemán. Entonces, por esto después se genera toda una situación de, como puedes decir, de enojo contra toda la institución económica americana y europea en general. Y a esto, nace después del nazismo, también del fascismo, que tiene como ideología de realidad con un solo límite, fue que era uno de los marxistas más importantes de Italia. Y dirigía un periódico socialista, el más grande y importante periódico socialista, antes de tomar la cuestión nacional, de volverse al fascismo. Entonces, la crítica a la economía capitalista es fundamental. Después, alguien lo vuelve a la crítica al materialismo general, que acumula la mirada marxista, hay una mirada marxista que ve el desarrollo del capitalismo como algo de bueno, como algo que hay que hacer. Algo necesario. Algo necesario. Claro. Esto es más, como tú dices, positivista, ¿no? Que entonces, hay un turismo, 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 y después el turismo hay un turismo. Pero solo después, ¿no? Esta fue la crítica que muchos dijeron también al marxismo que tomó poder en una soviética, ¿no? Que no tenía un turismo. El marxismo, el turismo, claro. El marxismo, lo puede hacer. Pero, ¿alguna marxista criticaron la mirada soviética pensando que la revolución allá no se podía dar? Porque no tenían un sistema capitalista de desarrollarse, ¿no? ¿Podrían por detallado? Claro, porque no tenían por detallado, la mayoría de la gente en la mirada soviética vivió en el campo, el marxismo, ¿no? El segundo, una mirada marxista... No se puede dar la revolución donde no hay ningún desarrollo capitalista avanzado. Entonces, un marxista y Marx también esperaban la revolución más en Alemania o en Inglaterra que no en Rusia. Tengo ahí cuando el marxista juega a la derecha... Claro, ¿no? ¿El marxista? El marxista juega a la derecha... ...en concurso de dos. No, no hay que hacer un juego de...